Pero aunque López Aliaga acepta que existieron situaciones delincuenciales al interior de su partido, respalda al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien estuvo bajo prisión preventiva por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. Lucho Castañeda, mira, yo lo respeto muchísimo. Lamento lo que le han hecho. Lamento lo que le han hecho. Lamento también que haya aceptado recibir dinero de una empresa corrupta, de OAS. Es un error, no es delito. Lamento también que haya aceptado recibir dinero de una empresa corrupta, de OAS. Es un error, no es delito.